El Estadio Mineirao está ubicado en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. En el Mineirao actúan habitualmente como locales los clubes Cruzeiro y Atlético Mineiro. Esta sede del Mundial 2014 tiene una capacidad de 70.000 espectadores. Argentina disputará su partido de primera fase contra Irán el próximo 21 de junio. El Estadio Mineirao